Jacqueline Bracamontes no se arrepiente de difundir su relación con William Levy, causa su divorcio La ex actriz Jacqueline Bracamontes está en el loco de la polémica, debido a que sus fuertes declaraciones fueron parte de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez Es importante decir que el actor cubano ha negado ser infiel a su ex esposa, a pesar de la confesión de Bracamontes en su libro La Pasarela de mi Vida Jacqueline dijo que no se arrepiente de sus declaraciones, todo lo que dije está en el libro Y soy tranquila con lo que fui y con lo que soy, las vivencias que me han tocado vivir me han hecho la mujer que soy Indicó a medios de comunicación, en el libro también aseguró que la ex esposa de William Levy se embarazó para retenerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!